Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia de la Luz del Mundo, ni de esta radio difusora. Para todo hay tiempo. Ahora, es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Claroscuros de la Historia, en el que pues estamos dándoles la cordial bienvenida a todos quienes amablemente nos acompañan en esta noche, ya último mes del año. Y pues deseamos de todo corazón que en compañía de todos y cada uno de los integrantes de su familia estén gozando de una cabal salud y que se encuentren bien juntamente con sus integrantes de cada una de sus respectivas familias, en su entorno social, en sus trabajos. Ha sido un año muy difícil. Ha sido un año de muchas adversidades, enfermedades, situaciones laborales, económicas, de trabajo, familiares. Y bueno, nosotros, el equipo que trabaja y labora aquí en Claroscuros de la Historia, juntamente con el equipo de radio de La Luz del Mundo, nosotros nos solidarizamos con todos y cada uno de ustedes deseándoles pues que ya lo que nos resta de este 2020 en su finalización, primero que lleguemos todos, que lleguemos con bien, con salud y podamos tener la satisfacción de estar con nuestras familias, aunque sin duda en muchas familias la culminación de este año siempre en más de una familia, en muchas familias estará una silla ausente. Yo soy su amigo Samuel Balvanera, quien pues ya durante muchos años hemos venido colaborando aquí con ustedes y hemos construido una bonita armonía de familia, la familia de Radio La Luz del Mundo en Claroscuros de la Historia. Queremos invitarlos para que sus comentarios en la emisión del día de hoy, como siempre lo hacemos, invitándolo para que usted pueda manifestarse y pueda también colaborar en la programación del día de hoy a través de las diferentes redes sociales como lo es YouTube y como lo es también el Facebook. En las dos nos puede encontrar usted como Radio La Luz del Mundo y usted podrá colocar ahí su pensamiento, su forma de ver el tema. Si tiene alguna información que nos la quiera compartir, bienvenida. Si usted no está de acuerdo con lo que nosotros estaremos presentando el día de hoy, pues también al ser respetable y habremos de leer su punto de vista, lo daremos a conocer a nuestra amable audiencia que nos hace el honor de martes, tras martes, estar acompañándonos. A los que se encuentran allá en cabina en la 790 de Radio Fórmula Jalisco, les damos un afectuoso también saludo, quienes también nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en la radio comercial, en todo lo que es el interior del estado de Jalisco y probablemente algunos estados circunvecinos hasta donde llega esta señal de 790. Y bueno, en esta noche hemos preparado, pues como todos los martes, no es que sea una frase cliché, no es una frase desgastada, es una frase que viene acomodada para cada uno de los programas de los martes de claroscuros de la historia, un programa polémico, sí, un programa que despierta de pronto en algunos pasiones, en otros despertará intriga, morbo, conocimiento, indagar, curiosidad, pero como siempre lo hemos reiterado, los programas de claroscuros de la historia no pasan desapercibidos. Y sobre todo la información, la información que les venimos a presentar a cada uno de ustedes en esta investigación que realizamos en el transcurso del año y la vamos almacenando, la vamos en parte en esta organización que vamos teniendo, la vamos acomodando esas temáticas con esas características y así esta investigación que se va llevándose a cabo al paso del tiempo, bueno, venimos y se las presentamos hoy en día. En esta noche, en esta noche vamos a abordar el tema El lado oscuro de Teresa de Calcuta, sí, El lado oscuro de Teresa de Calcuta. Y es que es un tema, mire, hace algunos años, para serle precisos, probablemente aproximadamente algunos 10 años, cuando su servidor comenzara a indagar, a buscar información y de pronto llega, en esas investigaciones que vamos realizando surgen temas que en lo personal yo los desconocía, lo vamos almacenando y vamos investigándole en el transcurso del tiempo. Y bueno, hace aproximadamente algunos 10 años, no sé si usted, amigo, amiga radioescucha, probablemente ahorita esté en la misma situación en la que yo me encontraba en esos momentos de hace aproximadamente unos 10 años. Y que no lo dudo, yo también creo, no me considero una persona cerrada, mucho menos fanática, creo yo que en todas las religiones, creo que en todas las religiones del corte que usted me diga, cristiano, budista, maometano, hindú, de diferentes credos religiosos, existen personas que es moral, es una moral buena, una moral de comportamiento ejemplar para la sociedad. Creo yo que en todas las religiones existen personas con buenos sentimientos, con un buen comportamiento. Creía yo en Asia aproximadamente cuando yo miraba a este personaje, Teresa de Calcuta, y era mi pensamiento, claro, en la iglesia católica existe gente valiosa, existe gente que tiene muy buenos principios, tiene buenos sentimientos, buenas intenciones. Y hace 10 años era mi forma de percibir en lo que al menos había sido educado su servidor a través de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación esto, en esta bombardeo de información que nos dan, pues también nos van generando a nosotros una ideología, una forma de pensar. Y bueno, la información que yo tenía hasta ese momento, pues yo miraba a este personaje y yo decía, pues una persona de buenos sentimientos, una persona moralmente hablando, pues ejemplar, rescatable. Pero pues la información fluye. Personas que se dedican a hacer investigaciones serias, porque también en la internet vamos a encontrarnos con charlatanerías y nos vamos a encontrar, así como existe el alimento de calidad, existe también el alimento chatarra. Sí, también en la información de la misma manera, hay información que es de calidad y hay información que es información chatarra, información que te encuentras y en ocasiones inmediatamente al analizarle, dices, esto son fake news, son noticias falsas, son calumnias, son incluso aún hasta de otras religiones que dice uno, hay noticias que yo me he encontrado del catolicismo que yo no hay necesidad, hay una muy clásica, muy viral que incluso se ha hecho y que en el transcurso de este mes incluso vamos a ver un tema en el que aparece incluso una imagen donde menciona los dioses nacidos el 25 de diciembre, es una fake news. Y sin embargo, vuelvo a reiterar, son informaciones que uno aprende a irla desechando porque no es una información verídica. Pero con el paso del tiempo empiezo a encontrar yo estas investigaciones y una vez que recontamos esta información, entonces yo se las presento y precisamente les comparto a ustedes de ahí la temática, el título del día de hoy, el lado oscuro de Teresa de Calcuta. Su nombre, el nombre original de este personaje fue Agnes Gonza Broxagir. Ella era de origen libanés, con el paso del tiempo ya adulta, se nacionaliza en la India, fundó una congregación de las misioneras de caridad en Calcuta allá por el año de 1950, nació un 26 de agosto de 1910, falleció el día 5 de septiembre de 1997. Este personaje fue beatificado el día 19 de octubre del 2003, aproximadamente seis años después de su fallecimiento. Su fecha de canonización fue el día 4 de septiembre, un día antes de su natalicio, del año 2016, llevado a cabo por parte del Papa Francisco. En vida recibió un Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz, el día 17 de octubre de 1979. Su proceso de canonización fue muy rápido, 13 años después de su muerte. ¿Por qué digo muy rápido? Porque no es común que una persona en la Iglesia Católica sea canonizado y nombrado santo con un espacio tan pequeño. Generalmente son muy pocas las personas que pasan entre 20, 30 o hasta 50 años después de su muerte y que sean canonizados. Hay quienes incluso pasan 50, 100 o hasta más años para que logren ser canonizados. En ese caso, este personaje, que se hizo llamar después Teresa de Calcuta, no fue el caso. Ella muy poquito tiempo pasó para su canonización. Y vuelvo a repetir, ¿a quiénes no nos llegó a pasar, aún hasta estos instantes, en esos momentos, a quiénes no nos llegó a pasar que al ver la imagen de este personaje en los medios de comunicación, dijimos más de una ocasión, un rostro de ternura, de compasión, de misericordia. Y con sus manos, además, esa pose que siempre tuvo ante los medios de comunicación, de su mirada hacia abajo, tomada de las manos, y siempre, nunca mirando hacia adelante, hacia arriba, siempre con su cabeza hacia abajo. Bueno, pues a más de uno nos llegó a impresionar, a más de uno nos llegó a impactar ese rostro que nos vendieron los medios de comunicación. Pero resulta que entonces, como en ese sentido, una vez que se logra la canonización, y lo vamos a ver en el transcurso del programa, yo me hago una serie de preguntas. ¿Cómo elevar plegarias? ¿Sí? ¿Cómo elevar plegarias a la amiga de dictadores? ¿Cómo encomendarse a quien fue señalada a este personaje que muchos organismos y organizaciones y personas de investigación la refirieron como, la señalaron de corrupción? ¿Cómo creer? ¿Sí? ¿Cómo creer en alguien quien, según sus propias palabras, llegó a dudar, no durante una ocasión o en dos momentos, durante gran parte, gran parte de su vida, su vida transitó entre claroscuros que se hicieron más evidentes después de su muerte en el 97? Es cuando comienza a aparecer toda la información. Y para ello queremos compartirles, puesto que nuestra bibliografía, nuestra fuente de información, de dónde surge esto, a través de un periodista y de una serie de investigaciones que la principal de ellas, de Christopher Hitchens, quien incluso la llegó a llamar, después de su investigación, el ángel del infierno, quizás el apodo más atinado para referirse a esta misionera que vivió sus últimos años inmersa en profunda. ¿Sí? Este personaje vivió sus últimos años, según sus propias cartas, en una profunda crisis de fe. Profunda crisis de fe. Hubo un médico de nombre Arop Chatterjee y él nos da una descripción quién era, quién fue Teresa de Calcuta. Este médico fue uno de los principales detractores de la, quien ahora es, es nominada santa, es elevada a los altares y este doctor, este médico, asegura que fue una fanática religiosa, amiga de dictadores, muy amiga de ricos, muy cercana a personajes del poder, corruptos, corruptos, conocidos a la vista de todo el público. Hubo un libro que se titula este Madre de Teresa el veredicto final, editado en el año 2013. Quiero hacer una pequeña pausa. Hasta este momento estamos citando ya tres fuentes de información. En este libro Madre Teresa el veredicto final en el 2013 sostiene que ella colaboró de distintas maneras con regímenes totalitarios, principalmente en Haití y en Albania. Ante los señalamientos de su cercanía con los hombres poderosos, la misionera siempre justificaba que eso le permitía obtener mayores recursos para la orden, aunque estos recursos, cabe aclarar que hasta el día de hoy no han sido aclarados. y hubo cartas que este personaje escribió, cartas de Teresa de Calcuta y en los que expresa su personalidad, su biografía, sus experiencias religiosas, sus sentimientos y que a través de ella precisamente son los comentarios que en esta noche le estoy compartiendo. Entonces, en estas cartas de Teresa de Calcuta mencionaba encontraremos en ellas oscuridad, soledad, profunda soledad, tortura, infierno, dudas. Estas son algunas de las palabras con las que la madre Teresa de Calcuta, quien nació en 1910 y murió en el año del 97, a la que fue llamada la santa de los pobres, ella describió su crisis, ella misma describía su propia crisis de fe que tuvo durante 66 años, durante 66 años vivió esta crisis de fe a sus consejeros espirituales, la religiosa nacida en los Balcanes y trasladada a Calcuta a los 18 años, plasmó sus desvelos en 40 cartas que ahora recoge este libro precisamente del que les hablaba madre Teresa, Semiluz, en este libro que no fueron destruidas a pesar de los deseos que ella tuvo que estas cartas fueran destruidas, que no salieran a la luz pública, muchas de ellas son inéditas, no todas, pero muchas son inéditas y revelan cómo durante la mitad de su vida no sintió, ella misma da testimonio que en la gran parte de su vida no sintió la presencia de Dios, ni en su corazón, ni siquiera en algo tan sagrado para un católico como lo es la Eucaristía. En estos, ella misma menciona en varias de estas, en varias de estas cartas que no sintió la presencia de Dios ni en su corazón ni en la Eucaristía. Escribe el reverendo Brian Colodienchuk, editor de la obra, miembro de las misiones de la caridad y encargado de recopilar documentos sobre la vida y milagros de la religiosa de cara a su santificación. Vuelvo a repetir, esta información que le estamos presentando pues es de diferentes fuentes. Una de estas fuentes precisamente es de este reverendo, miembro de las misiones de la... Es católico, es del que se encargó para este proceso para recaudar la información de la biografía de Teresa de Calcuta, los milagros y su vida de la religiosa de cara a su santificación. Pero es que estas líneas sorprenden todavía más teniendo en cuenta que las escribió todavía tres meses antes de volar a Oslo para recoger el premio Nobel de la paz allá por el año de 1970. Aquel 11 de diciembre, perdón, del 79, aquel 11 de diciembre del 79, la madre Teresa vestida con su inseparable zari blanco azul que todo mundo lo identificamos aquella túnica blanca de colores azules en los pobres que conocemos perdón, con este vestido inseparable siempre en esta ocasión antes de ir a recoger el premio Nobel de la paz ella expresó Cristo está en todos los sitios en nuestros corazones en los pobres que conocemos en la sonrisa que damos y recibimos decía aquella era la madre Teresa de Calcuta en público la que siempre sonreía la que siempre tenía un gesto de nobleza de bondad pero la Teresa de las cartas vivía en un profundo estado de dolor espiritual tan profundo que según la revisa Time ella misma llegó a dudar según ella sus expresiones ella misma llegó a dudar de la existencia del cielo y de la existencia de Dios la sonrisa es una máscara que cubre todo habló como si estuviera enamorada de Dios y sin embargo que hipocresía esto voy a reiterarlo en una de las revistas de mayor circulación mundial que habla sobre personajes esta revista Time mencionaba así ella llegó a dudar de la existencia del cielo y de Dios y titulaba esta revista la sonrisa es una máscara esa sonrisa bonachona de bondad y muy tierna de la madre Teresa de Calcuta decía la revista la sonrisa es una máscara que cubre todo habló como si estuviera enamorada de Dios que hipocresía dice a uno de sus consejeros consciente de la diferencia entre su lucha interior y su imagen pública nadie sabía que estaba tan atormentada señalaba James Martin editor de la revista Jesuita América sobre las dudas de la monja más popular del siglo XX y es que permítame decirle su popularidad menciona por ahí a un investigador llegó a ser tal el caso como el de un este como el de un artista de rock como un este ahora sí que como un personaje de la farándula a grado tal pues que llegó a tener ella todavía mucho más mucho más reconocimiento y más popularidad que incluso varios papas que de los cuales ella vivió llegó a vivir en su época les comparto también que por ejemplo había una carta de ella declara que en una noche oscura fue una especie de martirio debido a la presencia ausencia de Dios en ocasiones mencionaba la religiosa tenía la presentía la presencia de Dios gran parte de su vida no la sentía y en una de sus cartas la madre Teresa dice esto es un esto es un escrito de su puño y letra esas son palabras de la madre Teresa de Calcuta que dijo hay tanta contradicción en mi alma un profundo anhelo de Dios tan hondo que hace daño un sufrimiento continuo y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios rechazada estoy vacía sin fe sin amor sin celo el cielo no significa nada para mí me parece un lugar vacío esta es la descripción de su soledad de sus vacíos de sus incertidumbres de su falta de fe que ella misma decía su ausencia de Dios y su ausencia de fe provocaban un dolor tan grande que ya no creía ni en el cielo ni en la existencia de este ser espiritual este sufrimiento lacerante provocado por el vacío de Dios decía es el signo de un fenómeno positivo es una presencia ausencia por la que Dios está presente pero no no es experimentado luego tenía otra carta esta carta fue escrita ya por el año 1948 y una porción de esta carta decía señor mi Dios quien soy yo para que me abandones yo te llamo me aferro quiero pero nadie me responde nadie a quien agarrarme no nadie estoy sola donde está mi fe incluso en la más profundo no hay nada excepto vacío y oscuridad mi Dios que desgarradores este insospechado dolor no tengo fe esta carta esta porción es una plática que tiene en sus adentros este que los plasma en esta en esta narrativa en esta conversación que tiene con Dios de un dolor profundo de la ausencia de este de este ser de este ser espiritual este estudio que se lleva a cabo principalmente pues organismos internacionales algunos de ellos franceses otros de ellos este ingleses otros de otro de otra corta en Europa este pero bueno les permito compartir el siguiente este estudio comenzó con una investigación sobre el fenómeno del altruismo para un seminario de ética la descripción que aportaba la iglesia católica era tan tan estática que despertó la curiosidad de los académicos hubo quienes se interesaron en este fenómeno de este personaje de esta orden religiosa de estas de estas casas hospitales que se empezaban a construir en diferentes partes del mundo en nombre siempre de los más necesitados de los más pobres bueno así lo explica este profesor Sergei Larivet que junto a otro personaje perdón por mi inspiración este del francés que es el idioma que se habla en Canadá no por la falta de claridad Gerenice Vivier Chenard ambos pertenecientes a la Universidad de Montreal y a Carol Senechal de la Universidad de Ottawa publicaron a principios del 2013 un estudio en la revista Students in Religion y Ciencias Reliquieces los tres investigadores recopilaron entre estos otra vez entre estos tres académicos entre estos tres investigadores llegaron a recopilar 502 documentos sobre la vida y obra de la madre Teresa analizaron el 96 97% no alcanzaron a revisarlo en su totalidad de la literatura sobre la fundadora de la orden de las misioneras de la caridad o sea la información que había en su momento fue casi revisada en su totalidad durante su vida la madre Teresa ella abrió 517 misiones de acogida para los pobres y enfermos en más de 100 países y ahorita vamos a ver qué es lo que se hacía en estos lugares comenzó su misión en 1950 para atender a los más pobres entre los más pobres y los moribundos pero sus centros son descritos como incluso llegaron a atender ser visitados por personas de la organización mundial de la salud organismos internacionales de salud fueron a ver cómo es que trabajaban estas estos como hospitales estas casas de rehabilitación casas de apoyo para la salud y fueron estos fueron descritos como casas de la muerte por los médicos que las visitaban y trabajaron incluso algunos mismos médicos que trabajaron al interior de estas de estos hogares de estas casas ellos llegaban a dar sus testimonios que eran casas de muerte de la muerte en que se encontraban ubicados al principio en la ciudad de Calcuta así como por varios voluntarios una investigación del doctor de la India Aroo Chaterge plasmada en un libro en el 2003 revela cómo Teresa de Calcuta implantó esta cultura del sufrimiento en los hogares de las misioneras de la caridad su organización donde incluso menciona este autor ataban a los niños a las camas y lo único que les daban eran aspirinas incluso si lo va a escuchar muy bien usted a personas que vivían con enfermedades terminales lo único que les daban eran aspirinas y esto se entendería y se agradecería por aquel gesto de bondad si es que no tuviese el recurso pero está por demás comprobado los cientos de millones y millones de dólares que llegó a recabar su fundación y que curiosamente según las investigaciones de estos personajes jamás se vio reflejado en la atención a los más necesitados aún hoy estas monjas se niegan a dar medicamentos a enfermos por lo general esto estaba aconteciendo en el 2013 e incluso se han dado casos de negarse a trasladar los hospitales ante una seria infección como ocurrió recientemente allí en el 2013 en el verano cotejó un centenar de testimonios de médicos voluntarios no estamos hablando entonces de escasas personas como fuentes de investigación centenares de personas de testimonios de médicos que llegaron a trabajar y voluntarios que estaban al interior de estas casas escritores que para concluir que la monja llevó la simplicidad a tal extremo que permitía prácticas como por ejemplo la reutilización de agujas hipodérmicas si esas agujas de las para las inyecciones se la hoy en día nosotros sabemos que se utiliza y se tira entonces hay otro tipo de agujas que no sé perdón por mi ignorancia si en la actualidad todavía estas sean válidas de utilizarse se esterilizan sin embargo en aquel tiempo en el 2013 este todavía desde las décadas de los 40 50 60 y aún después de su muerte todavía estas agujas eran reutilizables si esas que se tiran se desechan las volvían a utilizar solamente incluso por ejemplo se lavaran sábanas llenas de heces junto a los platos para alimentar a los enfermos o sea con el más mínimo cuidado de higiene este médico de la India reconoció que tras la muerte de la Teresa de Calcuta este de esta monja los hogares gestionados por la orden comenzaron a tomarse más en serio sus prácticas sanitarias o sea que ya después de que este personaje fallece es cuando se le empieza a dar un poquito de más seriedad pero durante en vida de este personaje los las atenciones los cuidados de higiene al interior era lo más mínimo hay otra actividad allá por 1994 este este personaje Chatterjee recibió un encargo para ayudar en un documental crítico del canal 4 de la BBC que se titulaba El Ángel del Infierno usted este documental lo puede encontrar en YouTube usted lo pone así El Ángel del Infierno está en inglés pero está subtitulado en español presentado por el escritor y periodista Christopher Itchers en su libro posterior la postura del ministerio Madre Teresa en teoría y práctica el periodista ya fallecido incluso revela que Teresa de Calcuta tenía menos intereses en ayudar a los pobres y enfermos que en dedicar sus esfuerzos a la expansión de sus creencias fundamentalistas de la iglesia católica y romana ella respondió así a las críticas de este personaje y decía Teresa de Calcuta hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte fue una de sus frases muy conocidas por Teresa de Calcuta quien decía que ella sentía bonito ver el sufrimiento de los pobres y que además ellos lo aceptaran porque ellos sufren como la pasión de Cristo el mundo fíjese la expresión de Teresa de Calcuta el mundo gana mucho con el sufrimiento con el sufrimiento de ellos estos tres investigadores decíamos que este llegaron a llevaron a cabo esta esta investigación el problema de de la organización de Teresa de Calcuta esta falta de higiene falta de cuidados esta falta de atención en realidad hacia los más necesitados no era por falta de dinero pues la fundación creada por la madre Teresa había recaudado cientos de millones de dólares más bien el problema decía el investigador resultó ser su propia su particular concepción cristiana sobre el sufrimiento y sobre la muerte diversas investigaciones revelan que la monja implantó en sus hogares una cultura del sufrimiento de tal manera que los moribundos solamente recibían aspirinas o un ibuprofeno ante un doloroso cáncer terminal no obstante el problema no era la falta decíamos de dinero sino que esto de repente los recursos eran utilizados para enviarse al Vaticano cada quien puede elevar sus plegarias eso sí cada quien puede elevar sus plegarias a quien mejor le plazca hoy los feligreses católicos podrán depositar su fe en quien hizo del vacío y la duda de la corrupción un medio para agradar a Dios para agradar a Dios con el dinero de los dictadores aprobaron la forma de obtenerlos de obtenerlos su camino hacia la santidad decíamos a estos lugares esas casas que construyó mandó construir Teresa de Calcuta y que son reconocidas de pronto como casas de la muerte durante su vida dijimos este personaje llegó a abrir pues aproximadamente más de más de 500 misiones de casas de hospitalarias que fueron reconocidas como casas de la muerte lo que se encontraron dijimos eso en los instantes los médicos en estos lugares fue el desaseo la poca requisitos para la higiene encontramos por ejemplo de repente en un médico que vive ahora por ejemplo en Londres nació y creció en Calcuta o sea alguien alguien que vio de cerca la orden religiosa este personaje dice después de trabajar por años en todo lo relativo al mito de la madre Teresa publicó un libro que todavía hace algunos años no salía no había sido reconocido como autorizado y con información verídica el título de este libro se llama Madre Teresa veredicto final si usted tiene la oportunidad habremos de buscarla vamos a encontrar unas series de pronto de curiosidades que se van a dar alrededor de la madre Teresa de Calcuta la cantidad si nos hemos puesto a pensar la cantidad de dinero que su orden religiosa llegó a recibir de dictadores de hombres poderosos de hombres empresarios la rama más lucrativa de la organización es la del Espíritu Santo que se encuentra en el Bronx de Nueva York Susan Shields sirvió en una de la orden durante nueve años y medio la fuente que ahora vamos a compartir como ustedes ya observaron las fuentes que le estamos dando nuestras bibliografías las fuentes de información ya van como cuatro libros como seis personas diferentes en este caso ahora es otra persona Susan Shields ella sirvió a la orden durante nueve años y medio como hermana virgen decía esta 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 persona nos pasábamos la mayor parte del tiempo escribiendo cartas de agradecimiento y procesando cheques es el reportaje de esta persona la respuesta de esta persona durante sus nueve años que estuvo nueve años y medio que estuvo allí en el Bronx en Nueva York procesando cheques dice cada noche sobre todo cuando se acercaba el 25 de cada noche perdón cerca de 25 hermanas debían invertir muchas horas en preparar los recibos para los donativos era como una era como una carrera de producción en una fábrica mientras que unos unas hermanas este tecleaban otras hacían la lista de las cantidades otras metían las cartas en los sobres o las clasificaban los cheques vamos a ir a una pequeña pausa comercial yo soy su amigo servidor Samuel Balvanera este es tu programa claroscuros de la historia y el tema que estamos analizando el día de hoy es el lado oscuro de la madre Teresa de Calcuta vamos a una pequeña pausa comercial después de estos comerciales estamos con ustedes después de la pausa seguiremos este programa es grabar luz del mundo hoy sabías que pensamos que no podemos ver en la noche pero con tiempo suficiente para ajustarse al medio el ojo humano puede ver durante un rato casi también como una lechuza pero al final de decrecer la luz la lechuza puede percibir formas que el ojo humano ya no puede ver este mensaje es por la calidad de vida de usted y la de su familia en que alimentos podemos encontrar la vitamina E en el aguacate aceites naturales semillas como nueces almendras y cacahuates que protegen de la oxidación de las partes grasas de las células este mensaje fue por la calidad de vida de usted y la de su familia gracias por escucharnos que edad tiene la tierra nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años apenas un poco más joven que el sol pruebas recientes demuestran que en realidad la tierra se formó mucho antes de lo que se creía apenas 100 millones de años después que el sol el cual empezó a formarse hace 4.600 millones de años Radio La Luz del Mundo Cuida tu Salud ¿De qué manera puedes prevenir el contagio por coronavirus? Evita acudir a zonas concurridas y de poco espacio si es indispensable que salgas de tu hogar entonces mantén una distancia de 2 metros con cada persona no te toques la cara en especial boca nariz y ojos lávate las manos continuamente con agua y jabón durante 20 segundos y no te automediques la iglesia la luz del mundo tiene un mensaje para ti te invitamos a escuchar un consejo para salvación y vida eterna nuestros horarios de culto son de 5 de la mañana a 6 de la mañana de 9 de la mañana a 10 de la mañana de 6 de la tarde a 7 de la tarde y todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía tú eres nuestro invitado especial no faltes durante estos minutos la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia notes el siguiente dato que nos aporta esta pues que fuera una integrante una de las de las moncas que vivió ahí en la orden durante más de 9 años y medio y note el siguiente dato que ella aporta dice ella metían las cartas en los sobres y los clasificaban los cheques o sea había separación de cheques qué tipo de separación hacía dice las cantidades oscilaban de 5 a 100 dólares los donantes a menudo dejaban en la puerta los sobres llenos con dinero antes de navidad el flujo de donativos era incontrolable cuando ya se acercaban esas fechas de diciembre dice la monja Susan cuando ya llegaba a diciembre los donativos eran incontrolables el cartero traía sacos llenos de cartas y los cheques incluso de 50 mil dólares no eran extraños para nosotros fíjense bien los nada más allí en el Bronx en Nueva York la hermana virgen recuerda que en un año había algo así como 50 millones en un año había algo así un aproximado como de 50 millones de dólares en una sola cuenta de banco en Nueva York 50 millones de dólares en un país protestante nos preguntamos en un país donde el catolicismo no es la fuerza pero en ese país protestante incluso tener en una cuenta aproximadamente 50 millones de dólares cuánto estarían recolectando en Europa en el resto del mundo en países donde la población católica es de mayoría se calcula conservadoramente que recogían al menos si nada más allí en el Bronx Nueva York era de 50 millones en unas cantidades muy bajísimas y mezquinas de imaginarnos se calcula que al menos se recaudaban cientos de millones de dólares cada año y eso ha estado sucediendo durante muchos muchos años mencionaba la que era monja en ese momento llegan en cantidades inimaginables en las esquinas de Calcuta se puede ver a comerciantes vendiendo ropa con etiquetas occidentales por 25 rupias un poco más de un dólar cada una de las piezas muchos de estos gritan camisas de la madre pantalones de la madre o sea es otro 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 giro que tenía de ingresos la 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 en la orden religiosa al contrario de otras organizaciones de caridad las misioneras de la caridad gastan muy poco en su propia administración puesto que funciona prácticamente sin costo hermanas de 150 países si escuchó usted bien hermanas de más de 150 países forman la fuerza de trabajo más preciada de todas las operaciones multimillonarias habiendo tomado votos de pobreza y de obediencia trabajan sin paga apoyados por aproximadamente 300 mil o un poco más 300 mil o un poco más de ciudadanos auxiliares quienes de buena fe prestan su servicio porque todo al interior los servicios y actividades del personal de la organización todo es gratis la madre Teresa de Calcuta veía como un derecho divino el no tener que pagar nunca por nada menciona la monquita esta dice en una ocasión platica un testimonio una ocasión en Londres compró en un supermercado despensa y comida para sus monjas por 500 libras esterlinas cuando le dijeron que tenía que pagar en la caja la diminuta y aparentemente inofensiva monjita manifestó su temperamento balcánico y gritó esto es para la obra de Dios armó tanto escándalo que un hombre de negocios en la cola terminó por pagar la cuenta de la iracunda de la iracunda monjita y estas y estas recaudaciones y estos que menciona incluso la monca nada más ahí en el en el Bronx en Nueva York que de pronto una sola cuenta parecían más de 50 millones de dólares y en las demás de 50 en más de 150 este lugares de donde se encuentra la misión repartida todos esos ingresos que vuelvo a repetir donaciones de gente importante y poderosa en el mundo hablo yo de presidentes de países de dictadores quienes trataban de lavar su imagen en sus países particularmente en algunos sobre todo de África y todo eso recaudado a donde se iba bien para ir cerrando con la con la temática de esta casa que se encuentra precisamente allá en Nueva York dice debería visitar el hogar en Nueva York decía esta monja en la entrevista que le hacen así entendería lo que sucede con los donativos Musita Eva a ver a ver si puedo pronunciarla Eva esta dama polaca fue misionera de la caridad durante cinco años en la bodega del sótano del refugio para indigentes hay muchos libros valiosos joyería oro que hacen con ellos las hermanas los reciben con sonrisas los guardan y mucho de esto ahí se queda sin servir se queda guardado para siempre parte de los tesoros que se almacenan en las casas de Teresa de Calcuta por ejemplo en Etiopía Susan Shields antes que era conocida como la hermana virgen dice el dinero no se usaba indebidamente pero la mayor parte no se usa incluso hacemos la aclaración porque así como mencionábamos nosotros ni estamos para inventar chismes y que de pronto se utilizaban para malversaciones no simplemente como dice esta monca esta hermana que era conocida como la hermana virgen y ella menciona y que consta en todo lo que estamos abordando del programa no decimos que se utilizaban para cosas malas dice esta monca el dinero no se usaba indebidamente esos millones y millones de dólares que recibían la orden religiosa de la madre Teresa de Calcuta no se usaba indebidamente pero la mayor parte y es lo que sus acusadores tanto internos de la iglesia católica como externos que son la mayoría pero la mayor parte no se usa o sea esas esas millonadas de dólares que se reciben a través de organismos de ONG de gobiernos de dictadores de personas individuales gratis como diríamos pues regalos o apoyos económicos a títulos personales de personas de a pie empresarios estas la mayoría de estas donaciones no se utiliza cuando hubo hambruna en Etiopía dice la monjita cuando hubo hambruna en Etiopía una vez le pregunté a la hermana que estaba a cargo de las cuentas si debería de sumar los cheques y enviar el total allí la hermana me contestó no nosotros no enviamos dinero a África pero aún así yo continúo haciendo recibos para los donantes para Etiopía a ver si a ver si me doy a entender allá donde se encontraban en Nueva York recibiendo esos cheques de pronto pues se enteraron de esta hambruna que se da en aquellos lugares de África en Etiopía y empezaron a llegar los cheques para los donativos de apoyo porque usted sabe siempre hay gente muy caritativa de buen corazón y si tienen y también gente muy poderosa económicamente hablando que se quita el taco de la boca o que de lo mucho que tienen reparten también a personas muy necesitadas y que se enteraron de la hambruna que estaba viviendo Etiopía y empezaron a llegar cheques donativos para enviar a aquellos lugares y esta monca que se dirige a quien se encargaba de la administración de las cuentas de las cuentas de la organización pues ella en su ingenuidad creía bueno si ahorita está pasando y están llegando hay recursos para enviar a aquellos lugares de África en Etiopía por la hambruna le pregunta oye hermana le enviamos estos cheques a esas para a esos lugares de Etiopía y le contesta la hermana la otra monjita y dice no nosotras o sea la organización no enviamos dinero no nada más a Etiopía nosotros no enviamos dinero a África todos sabemos que en África pues son los lugares donde se encuentra también una gran cantidad de población con extrema pobreza y dice no la monja nosotros a esos lugares no enviamos dinero pero aún así dice la monjita decía la que era conocida como la hermana virgen yo continuo haciendo recibos para los donadores llegaba otro oye yo quiero donar para Etiopía este para aquellos lugares pues no le decía la monja no fíjese que no estamos enviando dinero para allá no le no le no le no le decían que su dinero no iba a ser enviado a esos lugares sin embargo si les hacían los este los este comprobantes correspondientes a los donativos que ellos iban este haciendo luego tenemos también un problema que se da con algún alimento como lo es el pan los que padecen son aquellos a quienes originalmente fueron dedicados los donativos dice esta monja ellos son los que en realidad tienen el mayor padecimiento una vez dice comentaba la monja Susan recordaba los auxiliares cometieron un error de organización así que no repartieron pan con las comidas de pronto en las comidas repartían pan y en esa ocasión no dieron así que no repartieron pan con las comidas las hermanas preguntaron a la monja superior si podrían comprar el pan porque estaba ausente ni pensarlo contestó la monja a este responsable de estos gastos ni pensarlo somos una organización pobre esa fue la respuesta al final sigue diciendo la monja aquella a la que le pidieron el recurso económico para comprar pan al final al final del día los pobres no recibieron su pan dice Shields quien muchas veces comprobó casos que como este pasaban todos los días y de datos curiosos menciona la monjita hay otro al que le llamaban el caso de las libretas ahorrar era la filosofía de la madre Teresa no se permiten los celulares las computadoras no se permiten las máquinas de escribir ni las fotocopiadoras las que aun cuando son generosamente donadas no se permite su instalación para llevar la contabilidad las hermanas siguen utilizando libretas escolares lápiz en las que van apuntando amontonadas cantidades hasta que el cuaderno se llena entonces las borran en algunas ocasiones incluso se borran y se vuelven a reutilizar para operar como un sistema eficiente de caridad hubiera sido inteligente entrenar a las monjas para convertirlas en enfermeras en maestras en administradoras pero las misioneras de la caridad nunca son entrenadas para nada más que para ser monjas eso es lo que va refiriendo pues esta monja que le hacen esta entrevista y bueno pues como lo volvemos a repetir las personas enfermas los doctores que iban y las visitaban en estos centros incluso en aquellos lugares de Calcuta artículos se han escrito sobre el tema cuando ellos mismos allá en esas tierras de la India y particularmente de ahí de la ciudad donde es originario esta orden religiosa y mencionan los mismos habitantes de la ciudad que en esos lugares pues la ayuda es muy mínima la forma de trabajar cuando estaba en vida porque hay que reconocer que la orden ha ido cambiando pero cuando estuvo en vida incluso la llegaban a denunciar que la madre Teresa de Calcuta su organización salía por las calles a reclutar a la fuerza a personas indigentes para luego hay que entender que la iglesia católica en ese país es una minoría y que de pronto la llegaban a acusar que personas enfermas cuando estaban próximas ya muy cercanas a la muerte llegaban a ser bautizadas para convertirlas al catolicismo cosa que ellos no querían hacer y que de pronto las ayudas que se les daban sobre todo dicen ellos allí en Calcuta donde dicen se registraban en las investigaciones que se hacían la ayuda solamente era para los una cantidad muy escasa de pobres que incluso mencionaban en su momento que no llegaban ni siquiera ni siquiera eran por centenas de comida las que se ofrecían al día y que estas solamente se daban bajo un ticket con un boleto y quienes tenían boleto se les daba la comida quienes no tenían no se les daba la comida si no eran católicos no se les daba la comida y esto fue una situación que incluso en esas tierras de Calcuta siempre durante años fue un comportamiento que la sociedad de Calcuta le reprochó le recriminó tanto a la madre Teresa como a su organización porque en realidad fue una 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 organización que al menos en esta ciudad y que luego también los reportes que dan los investigadores algunos que han hecho reportajes al respecto pues que era una una organización de interesada solamente en brindar apoyo a quien ellas consideraban que eran muy pocas personas y que el apoyo que se daba pues nunca era médico no era de salud no era de alimento más que darle probablemente un techo del cual incluso los mismos médicos se quedaron sorprendidos en una casa donde llegaban a observar cuartos con más eran cuartos este un tanto grandes donde había hasta 70 80 enfermos acostados tirados en el suelo así sin una mínima cuidado médico de salud medidas de higiene y toda esa falta de higiene que incluso a muchos enfermos que llegaban por situaciones leves llegaban a contagiarse y a complicarse su situación de salud por la falta de higiene que se daba en estas casas conocidas también como las casas del terror soy su amigo Samuel Balvanera los invito para que pues en esto que nos resta del año lo que nos queda por finalizar nos acompañen en programas interesantes que estaremos viendo los invitamos donde estaremos analizando temas como por ejemplo por qué de pronto acerca de la navidad realmente nació Jesús el día 25 de diciembre nos invitamos para que nos acompañen por qué motivo por qué motivo el 25 de diciembre es este dedicado a la navidad de dónde surge acaso nada más acaso nada más el 25 de diciembre en la en este caso en muchas religiones cristianas como es el catolicismo y varios evangélicos creen que ese día se nació nació Jesús de dónde surge esta tradición de dónde surge esta idea de que Jesús precisamente naciera el 25 de diciembre por eso nos preguntamos ¿nació Jesús un 25 de diciembre? los invitamos para ver también temas apropiados al mes estamos en el mes de diciembre vamos a hablar acerca del guadalupanismo también sus orígenes y muchas características temas que les tenemos muy interesantes y que los queremos compartir con ustedes no antes sin antes de despedirme invitarlos y de la misma forma agradecerles para que nos sigan apoyando compartiendo dándole like al programa suscribiéndose aquí a nuestras plataformas para ser de esta familia cada vez más grande y si ustedes nos ayudan a compartirlo también para que más personas y si en esta ocasión bueno a su servidor pues aproximadamente 15 personas por allá de aquellos lugares de este de los de las países árabes me quedé sorprendido con las solicitudes de de amistad bueno que estos que estas publicaciones sigan creciendo sigan creciendo y infinitamente les estoy muy agradecido una vez más mi agradecimiento total y reconocimiento a nuestro patrocinador oficial a quien desde aquí le mostramos nuestra lealtad fieles a la elección y aquí estamos como nos lo ha enseñado compartiendo compartiendo la información compartiéndola con ustedes haciéndolos también partícipes de seguir compartiendo este este video a otras personas más para que el propósito de nuestro patrocinador oficial también se cumpla en otros países soy su amigo Samuel Balvanera esto ha sido claroscuros de la historia muchas gracias buenas noches y a convivir entre familia disfruten a su familia porque parece ya próximamente en los próximos meses estaremos ya regresando a las escuelas y bueno este poquito tiempo que nos queda de estar en este en casa hay que disfrutar a la familia gracias muy buenas noches y que Dios los bendiga para todo hay tiempo el tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad la luz del mundo hoy el programa con senado fraterno Dios los bendiga